¿Cuál es su opinión respecto a esta discusión, a esta propuesta? Sí, bueno, lo primero que es importante decir, Pedro, es que Conatel, el Estado, el ente regulador de las telecomunicaciones, no fue invitado a esta primera discusión. Es curioso que se hable de diálogo y de un debate sin que podamos intercambiar algunas de las cosas que se están diciendo. Y entiendo que después el diputado Pilleri ya anunció que voy a ser convocado y, por supuesto, asistiremos con toda la información y con todos los argumentos. Porque lo que ha pasado hoy en la Asamblea es muy importante por dos razones, Pedro. En primero, porque demuestra que existe un debate en el país sobre dos modelos. Los que creen que los servicios públicos, que los bienes públicos, que los patrimonios colectivos deben ser privatizados o son propiedad de personas o de familias o que pueden ser vendidos o dados en herencia. Y los que creemos que los patrimonios públicos son del pueblo venezolano y deben ser regulados con legislaciones modernas, flexibles, pero muy fuertes por parte del Estado, precisamente para respetar los derechos colectivos. Entonces, ahí detrás de eso hay un debate ideológico muy interesante, muy importante, y nosotros vamos a llevar nuestro planteamiento en la ocasión que nos cite la Asamblea. Específicamente con respecto a lo que hemos escuchado, porque evidentemente está el debate en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez. Vamos a esperar que se consigne oficialmente la propuesta, pero por lo que escuchamos del diputado Guerra, se trata de una reforma puntual que, entiendo por lo que escuché, va a tener dos puntos. Uno, una suerte de prórroga automática de las concesiones, es decir, el que tenga una concesión del espectro, por solo tenerla, va a ser prorrogado automáticamente, es una suerte de entrega del espectro a un ente privado. Y por el otro, una supuesta reforma de Conatel para democratizar un organismo que es el administrador por parte del Estado del espectro radioeléctrico. Entonces, ahí yo creo que se dibuja claramente, al menos en lo que hemos escuchado, repito, no conocemos el texto en detalle, porque está planteando la Asamblea Nacional, y creo que es muy importante que el país empiece a debatir. Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio y un bien de todos los venezolanos y venezolanas, y no puede ser privatizado, ni regalado, ni alquilado, ni cedido, ni traspasado, ni vendido. Ellos hablan de estabilizar la operatividad de los medios a través del espectro radioeléctrico, hablan de emisoras que están ilegales, de hecho, dan una cifra de 1.500 emisiones que podrán ser clandestinas en este momento, que no pagan impuestos, y que dicen lo que quieren. Así lo estoy leyendo textual, dicen lo que quieren y nadie les aplica normativas, ni llamados de atención. Sí, evidentemente, en el espectro radioeléctrico están sucediendo, como sucedió en los terrenos agrícolas. Aquí en Venezuela se formó durante 100 años un latifundio. Bueno, también ahí se formó durante 60 años, durante el periodo de 1940 al año 2000, un latifundio mediático. Es decir, el predominio de dos grupos económicos en la televisión abierta, el predominio de 10 familias, de 10 grupos económicos en la radio, las concesiones eran entregadas con permisos, con papelitos, es decir, no había un régimen de concesiones. Es la ley orgánica de telecomunicaciones aprobada en el año 2000 y después ejecutada a partir del 2001-2002 con el comandante Chávez, el gran democratizador de la palabra y de los medios en Venezuela, que empieza a hablarse de un régimen de concesiones. Y particularmente en el periodo 75-2000 se produce un proceso de anarquización, de invasión del espectro, de fenómenos de ilegalidad que se han trasladado a estos 15 años. Hay que reconocer hoy que el espectro radioeléctrico confronta un conjunto de problemas, unos derivados de los últimos 25 años de la Cuarta República que se han extendido a este periodo, y que por lo menos es un problema de 40 años. Y ahí hay problemas de clandestinidad, ilegalidad, violación de la ley, incumplimientos tributarios. Más del 60% de las radios de Venezuela no pagan impuestos, Pedro. En cualquier país del mundo, un contribuyente, persona natural jurídica que no paga impuestos, no solo no puede operar, es que va a preso. Porque el principio de la obligación tributaria es esencial para la legalidad. Entonces es muy interesante, porque hoy en la asamblea se dijeron algunas verdades, se dijeron unas cuantas imprecisiones jurídicas y técnicas, y se dijeron unas cuantas mentiras. Y nuestra tarea va a ser precisamente ir desmontando eso para abrir el debate. ¿Y qué pasaría si en Venezuela se hiciera eso? No solamente cerrar la radio, sino también que esas personas queden privadas de libertad, y la incautación de todos esos... Claro, pero fíjate que ahí... ¿Qué se diría? Pero el debate es tan complejo, porque en Venezuela no se cierran radios. Hoy se dijo que aquí se han cerrado radios. En Venezuela no se cierran medios. Aquí los medios que han sido cerrados han sido venezolanas de televisión y Katia TV, que fueron cerrados, que fueron asaltados. Aquí ha habido agresiones a medios comunitarios. Hoy se habló de un discurso muy interesante sobre respetar a los medios comunitarios, que han sido satanizados, porque el comandante Chávez, cuando aprobó la ley de telecomunicaciones, ordenó un reglamento para darle visibilidad y derecho y palabra a los medios comunitarios que sí eran metidos presos y sí eran perseguidos en la Cuarta República. Entonces, yo creo que es muy interesante ese debate. Evidentemente es un fenómeno de clandestinidad muy fuerte. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, el órgano de telecomunicaciones va enfrentando ese problema. Nosotros hemos cerrado radios clandestinas. Yo te puedo decir el caso. Nosotros ahorita en Táchira, en noviembre, cerramos una radio clandestina que funcionaba en una alcaldía de voluntad popular. Y cuando los funcionarios de Conatel estaban allá, decían, no vamos a cerrar porque esto es una radio del alcalde. Y yo le dije por teléfono, pásenme al alcalde, porque él es funcionario público y yo también. Yo le voy a explicar. El alcalde nunca atendió el teléfono. Finalmente, Pedro, accedieron a apagar la radio. Y cuando los funcionarios de Conatel, venezolanos y venezolanas, civiles, que estaban en el operativo, bajaron, le callaron a botellazos y a bombillos desde la sede de una alcaldía. Es decir, aquí se está usando la estructura pública del Estado para atentrar contra los bienes públicos y contra los derechos soberanos de los Estados. Y eso es un debate muy, muy importante y muy, muy interesante. Y es extraordinario que la Asamblea abra eso y se estudie el carácter constitucional de las cosas que se están planteando allí. Ahora bien, ellos también hablaban acerca de las radios comunitarias. Ellos hoy reconocieron que son necesarias, pero que tienen que volver a su génesis, a su origen, estar apegadas a las comunidades, a sus necesidades, y no al Estado y a su propaganda. Así lo dijeron en el medio de esta discusión. Yo coincido con eso, excepto al final. Yo coincido con que una radio comunitaria, así fue concebida por el comandante Chávez, así fue diseñada técnicamente, las radios comunitarias tienen que tener en alcance y cobertura y en su programación un compromiso con su comunidad. No, no se llaman comunitarias. Y fue concebido, diseñado desde el punto de vista técnico y jurídico, que fue un trabajo muy importante, incluso un trabajo de Conantel reconocido en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el diseño y la creación de las bandas de frecuencia para las radios comunitarias. Evidentemente hay que revisarlo. El ministro Marcano ha ordenado un proceso también de actualización. Estamos abriendo el registro electrónico para todas las emisoras comunitarias para que actualicen su información jurídica, su información técnica, revisemos si están incumpliéndonos las leyes y se pongan al día. Nosotros creemos que es necesario que las radios públicas, las radios comunitarias y las radios privadas estén todas a derecho con el Estado. Tomás Juanipa se refirió también a las radios comunitarias. Lo vamos a escuchar, pero antes les recuerdo que ustedes pueden participar con nosotros en esta conversación utilizando las etiquetas numeral punto crítico telecomunicaciones y también otra etiqueta que está por allí por el tema del motor minero, es numeral motor minero. Arroba BTV canal 8, arroba BTV punto crítico y mi cuenta es arroba pedro BTV. Vamos a escuchar al diputado Tomás Juanipa y seguimos con la conversación. Lo que vamos a crear el día de hoy es una comisión para revisar junto a la Cámara de Radio a quien nos abrimos para que podamos trabajar conjuntamente como comisión de medios que tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad y la libertad de expresión un inventario de todas estas emisoras clandestinas para denunciar y exigir su cierre inmediato. Bueno, habla de revisar las radios comunitarias. No, habla también de las clandestinas. Exacto. Volvía. Yo creo que es correcto, yo creo que estoy de acuerdo, como estamos de acuerdo. Es un fenómeno por cierto, Pedro, y es muy buena la oportunidad de conversar aquí en Venezuela de Televisión y lo vamos a decir en la Asamblea Nacional con nombre y apellido, que aquí hay dirigentes políticos, empresarios y diputados recién electos el 6 de diciembre que tienen radios clandestinas. Entonces es bueno que se sepa. Ahora, vamos a estado por estado, municipio, vamos a ver las radios clandestinas. ¿Quién está? ¿Quién la maneja? ¿Quién la financia? ¿Cuál es su programación? Perfectamente de acuerdo. Eso sería acompañar una decisión que... Eso sería extraordinario. Exacto, porque además acompañar una propuesta que ellos mismos están haciendo. Y revisar a los dueños de los medios. Ojalá que esos diputados y esos financiistas políticos que manejan radios clandestinas en Venezuela hicieran un gesto y la apagaran hoy en día. Y fueran mañana a la comisión de medios y dijeran, yo apague mi radio clandestina, porque es verdad, las radios clandestinas hacen mucho daño al espectro radioeléctrico y al derecho de los ciudadanos a tener una buena comunicación. Así que ahí coincidimos, pero vamos a hablar con la verdad. Mira, hay otra cosa muy importante. El espectro radioeléctrico no es del Estado, es de los ciudadanos, no es del gobierno. Estamos totalmente de acuerdo. No es de las comunidades, es de todo el pueblo, pero tampoco es de la cámara de radio. Y hoy se hablaba allí como si hubiese una cosa que es propiedad privada. Es que mi papá manejaba la radio y yo heredé, yo iba a los cinco años a trabajar con la radio. Bueno, fue fantástico, maravilloso. Cumple la ley, paga tus impuestos, pero tu derecho es exactamente igual al de los venezolanos. Y ese es el gran avance de la ley de telecomunicaciones, que organizó el sistema de concesiones, que da los mismos derechos a cualquier ciudadano a acceder a una frecuencia radial. De tal manera que el problema no es que ahora un poder público se ponga a favor de grupos de presión y grupos específicos de la sociedad, respetando el derecho, por supuesto, que tienen a desarrollar economías y empresas sobre el espectro radioeléctrico, porque la ley permite el desarrollo de la libre empresa sobre el espectro radioeléctrico. Ahora, hablan una vez más de hegemonía del espectro por parte del Estado. Bueno, la hegemonía del espectro es un mito. Vamos a desmontarlo, lo que estamos desmontando. Lo que pasa es que estas cosas son invisibilizadas en los medios, ¿no? Hoy hay una transmisión del canal Globovisión, ¿verdad? Que ha iniciado una campaña para defender su espectro. Yo quiero decirle al canal Globovisión con el mayor respeto que ese no es su espectro. Ese espectro es del pueblo venezolano. No es su concesión. La concesión es un permiso de operación y explotación. Entonces, desarrollen una línea editorial para colocar un tema que tiene una importancia relativa, muy importante para ello, y muy relativa para el pueblo venezolano, como si fuera la noticia que le interesa a 30 millones de venezolanos. Entonces, hoy hay esa operación, que es muy interesante, repito. Tiene su filo político, tiene su filo económico, pero sobre todo tiene un filo y un olor y una apariencia de privatización muy peligrosa. Así que, bienvenido al debate sobre esos temas. Y cada vez que se habla de esto, también la gente a través de las redes sociales comenta acerca de la posibilidad que... No sé si hasta este momento lo han hablado, pero el regreso de la señal de RCTV. Sí. Por cierto, para terminar la respuesta, que me quedé con la pregunta y no te la concluí. Hoy en Venezuela, las radios en 15 años de revolución se duplicaron. El sector privado controla casi el 70% de las operaciones, las concesiones en radio y televisión. Controla más del 80% de las concesiones en televisión. Existen más de mil operadores de telecomunicación. Venezuela es el primer país usuario de Facebook, es el primer país usuario de redes sociales. Venezuela es el país donde más crece el tráfico de datos móviles. Que siempre quedan excluidos. 87% de las concesiones. Es decir, en Venezuela se han multiplicado en revolución las posibilidades de comunicación, de difusión de información. Y sin embargo, la matriz que se maneja al mundo es que aquí hay un régimen censurando la comunicación. En Venezuela hoy existen muchas más posibilidades, como nunca en la historia, de que el sector privado, el comunitario, el público, el ciudadano común, se exprese. Venezuela tiene 62% de penetración de Internet. Los problemas de fondo de las telecomunicaciones no fueron abordados hoy en la Asamblea Nacional. Hoy se fue a defender los derechos legítimos, vamos a decir, históricos de un grupo, que son varios y tenemos que discutirlo y ver sus problemas y buscarle solución. Y no se fue a hablar de los problemas de fondo de las telecomunicaciones en Venezuela. Así que ese caso, por ejemplo, se convierte en el derecho de un grupo económico, de un grupo que explotó durante 60 años, que hizo una inmensa fortuna explotando un medio, y que después lo puso al servicio de un golpe, al servicio de la violencia, entonces como se fuera un problema de los 30 millones de venezolanos, y la verdad es que no es así. La diputada Gabriela también participa en esta discusión, vamos a escucharla. Celebramos ya el debate puertas adentro del tema de esta reforma de la ley de telecomunicaciones, que es el epicentro, y ustedes mejor que nadie lo saben. Es el epicentro donde se coartan las libertades, donde se coartan los derechos, y que el gobierno a través de la, como yo la llamo, la espada de Damocles, que son las concesiones o las habilitaciones administrativas, y el exceso de fiscalización y de multas que han llevado a la radiodifusión, a los medios impresos, a los medios digitales y a los medios televisivos, que no haya garantía para el empresario, ni en este caso, ni para el ciudadano. Bueno, Gabriela ya nos planteó también, director de Conatel, que esta institución sea un cuerpo colegiado donde la Asamblea Nacional tenga la potestad, con el trabajo de las academias y de las cámaras y de los entes respectivos, designar 5 de 7 integrantes o miembros de Conatel, y que los dos restantes sean designados por el Ejecutivo Nacional para un total de 7. Vamos a hacer una pausa para que usted piense en sus respuestas, y a regreso vamos a seguir con este punto crítico. Hoy debatiendo con Julián Castillo, director general de Conatel, esta propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones en este punto crítico. Su información y su interacción para nosotros es muy importante. Sigan a través de las redes sociales. Recuerden las etiquetas numeral punto crítico telecomunicaciones y numeral motor minero. A la pausa, ya venimos. Amigos, seguimos con más de este punto crítico, hoy poniéndole la lupa a esta reforma de ley de telecomunicaciones que plantea la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Hay a esta hora reacciones a través de las redes sociales con nuestra etiqueta numeral punto crítico telecomunicaciones. Yoselin. Sí, Pedro. Con nuestra etiqueta punto crítico telecomunicaciones, además de motor minero, usted también puede participar, pero sobre todo con este tema que estamos tocando hoy en nuestro espacio, punto crítico. Hay interacción que queremos compartir con ustedes. Desde ya leemos este primer mensaje que nos escribe el usuario Emerix Urbaneja, haciendo mención a nuestra cuenta, arrobao btb punto crítico, arrobao btb, arrobao pedro btb tu cuenta, Pedro. Y él escribe de la siguiente manera, ¿qué basamento legal y jurídico tendrán las decisiones que se tomen en esta reunión si no se invitó al ente regulador? Personas participando a esta hora en nuestro espacio con esta etiqueta, punto crítico telecomunicaciones. Otro usuario, Guillermo Álvaro, haciendo menciones a las distintas cuentas de nuestro canal, escribe, Conatel seguirá permitiendo los llamados a desestabilizar de RCR 750 AM, preguntan por acá también a través de nuestra cuenta. Y finalmente, Félix Mora, él plantea la siguiente interrogante, ¿de qué hegemonía habla Gaby Arellano, refiriéndose al sonido que escuchábamos en la parte anterior, si el sector privado tiene mayor presencia en el espectro, interacciones que como ya decimos se están generando a esta hora con esta etiqueta, punto crítico telecomunicaciones, y que tú, Pedro, vas a seguir tocando con nuestro invitado el día de hoy. Gracias, Jocelyn, por estas reacciones. Bueno, William Castillo sigue con nosotros, director general de Conatel. Allí hacen una pregunta, ¿qué basamento legal y jurídico puede tener las decisiones que se tomen hoy en esta discusión si no están ustedes? Bueno, no soy diputado, pero entiendo que esto fue una reunión, un inicio de una discusión, ellos seguirán invitando. Me imagino que esto va a salir a la calle y se va a debatir con el pueblo, ¿no? Y no solamente con los grupos de presión o los grupos interesados en el sector. Así que hoy no se tomó ninguna decisión, forma parte del debate normal de la Asamblea Nacional, y bueno, ojalá que ese debate si no quede encerrado a unos expertos, a unos grupos de intereses, a los intereses económicos, y que se debate con el pueblo venezolano. Conatel seguirá permitiendo los llamados a desestabilizar de RCR 750M, no solamente de este emisor, hay varios, ¿no? Bueno, la valoración de la programación, obviamente todos cuando vemos y escuchamos medio lo tenemos. Mira, el caso de RCR es muy particular, porque ese es el grupo 1BC, el grupo Granier, Botón, etc., ¿no? Que no pueden, según la Corte Interamericana, no pueden expresarse, ¿no? La Corte Interamericana es una decisión increíble, le da prácticamente derechos humanos a una empresa privada, es una cosa absurda, que fue declarada, hoy no se dijo en la Asamblea, inaplicable, inejecutable por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima autoridad en la aplicación de las leyes de Venezuela. Nosotros no tenemos ninguna deuda con la Corte Interamericana. Pero esos llamados, que están regulados en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medio Electrónico, precisamente ese es el derecho de los ciudadanos a comunicar que se respeta. Lo que nosotros hacemos es hacer el seguimiento cuando se violan unos extremos de la ley. Pero esos llamados, esas críticas, se ejercen todos los días. A través de esos mismos medios, hoy decían, que están inseguros jurídicamente, que se tienen que autocensurar, son los que hacen eso todos los días en Venezuela. Ahora, la democracia es eso, la democracia es debate, la democracia es crítica. Eso hay que aceptarlo. Lo que no se puede es pasar determinados líneas. Gaby Arellano, la diputada, decía lo que le comentaba antes de irnos a la pausa. Ella propone que Conatel sea un ente colegiado, que esté en manos de personas que sean expertas en materia de telecomunicaciones y también incluye en su propuesta que tenga siete miembros, cinco designados por la Asamblea Nacional y dos por el Ejecutivo Nacional. Mira, yo la verdad es que preferiría esperar que llegue la propuesta de proyecto a ver si es verdad que eso está escrito. Es una cosa que no se entiende, no tiene ningún referente, ¿no? De que un ente ejecutivo del órgano regulador en todos los países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, Pedro, donde la FCC depende directamente, que es nombrado por el Presidente de la República. La FCC actúa de oficio, pone multas en 24 horas, ordena detención de personas y cierra mis horas en menos de un día. Esa es la FCC en el país más liberal del mundo. De esta manera que los organismos reguladores, que hay distintos modelos en el mundo, y vamos a discutirlo, están siempre asociados al Ejecutivo. O sea, pretender que eso sí es que es así. Por eso digo, espero que lo traigan. Ahora, lo que sí es verdad es que también necesitamos diputados expertos en muchas cosas. Mire, director, tenemos desde la Asamblea Nacional a la diputada y periodista colega Tania Díaz, quien ya más temprano vimos su intervención desde esta Comisión Permanente de Medios de Comunicación. Ya está en pantalla, diputada. La saludamos, escuchamos muy atento su intervención más temprano. Y usted hablaba allí acerca del uso debido que debe tener el espacio radioeléctrico respondiendo, el espectro radioeléctrico respondiendo a las permisologías correspondientes, pero también ha hablado de un tema importante, el uso de las tecnologías y la incorporación a todo este debate. Bienvenida. Bueno, gracias. Saludos. Saludos también a William Castillo, presidente de Conatel. Bueno, lo primero que queremos decir es que lamentamos mucho que el presidente de la Comisión no haya entendido el sentido de la reunión. Vemos como el cierre de la reunión, en el cual aprobamos cuatro propuestas, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver con la discusión que se dio allí, en la que, bueno, estudiamos, analizamos, revisamos el sistema de la radiodifusión en Venezuela. Nosotros presentamos allí lo que es una verdad, por lo cual queremos empezar este pase que nos da con mucha cortesía venezolana de televisión, porque hablando de democratización de medios, muy por el contrario de lo que quiere hacer ver, sin pruebas, sin ni siquiera contacto con la realidad, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, muy por el contrario, lo que se ha hecho en estos 17 años es democratizar el uso del espectro radioeléctrico, que como sabemos todos, es un bien público, es un bien del Estado venezolano para todos los venezolanos. Aquí tenemos unas cifras que están disponibles en la información de Conatel, donde nos dicen que está la habilitación de emisoras por parte del Estado venezolano desde el año 1998. Vemos allí este cuadrito que está aquí, son las emisoras AM, seguramente William explicó cómo está desaturado el espectro radioeléctrico en esa frecuencia AM, y por eso no pudo crecer ese sector. Pero cuando vemos el de al lado, que es el de las emisoras FM, vemos en el lado derecho, en el año 1998 había 255 emisoras habilitadas, y para el año 2015 hay 752 emisoras habilitadas. Si nosotros hacemos una evaluación, que por cierto no lo ha mencionado en esta reunión, ningún diputado, ningún vocero del bloque de la bancada de la patria, sino por el contrario, otros asistentes a la reunión fueron quienes hablaron del contenido de las emisoras. Pero si hablamos de la tendencia política de estas emisoras que son habilitadas, no hace falta que lo diga yo, cualquier venezolano que escuche la radio a diario, que vea lo que se emite, sabe que la tendencia a la inclinación política de la mayoría de estas emisoras no es precisamente favorable al gobierno ni a la revolución. Pero en todo caso, lo que sí acordamos el día de hoy, es muy importante para todos, es que la ley funciona para todos los venezolanos, para todos los emprendedores que hacen trabajo en la radiodifusión venezolana, y que esa ley debe cumplirse. Es decir, para que se habiliten los permisos, para que se renueven la concesión, tiene que estar a derecho todo el mundo, y eso fue lo que pedimos. Que se hiciese una revisión general, tanto de las emisoras que están habilitadas como de las que no están habilitadas, a ver quién ha cumplido con los requisitos de ley, porque en la ley es que nos encontramos todos. Y dejamos claro, porque eso parece que no se le olvida, parece que persiste en ese empeño algunas de las familias de radiodifusores venezolanos, las habilitaciones no se heredan, las habilitaciones no se pueden permutar, no se pueden transferir a otros para que las utilicen, como lo decíamos al comienzo, es un bien del Estado para beneficio del Estado. De resto, lo que hemos visto en la comisión el día de hoy, es que hay una desconexión entre lo que hablamos, lo que venimos aquí a hablar, la semana pasada fue también con la Cámara de Periódicos de Venezuela, donde hay el mejor propósito, el mayor, la mejor interés, en que se solucionen los problemas, en que encontremos acuerdos, en medio de la solicitud que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, y el llamado que está haciendo el gobierno nacional, para que todos los sectores empresariales se sumen en esta gran cruzada por la defensa del país, en esta gran cruzada por poner lo mejor de nosotros para sacar el país adelante. Así entendemos el espíritu de la mayoría de los integrantes de la Cámara de Radio que acudieron hoy aquí a la Asamblea Nacional, pero lamentablemente no está siendo entendido por el sector político que precisamente ha hecho un mal uso del espectro radioeléctrico. Yo quiero decirlo aquí, seguramente el presidente de Conatel lo puede ratificar, en esas emisoras clandestinas, hay emisoras que son instaladas, orquestadas por partidos políticos de extrema derecha, y que incluso han llegado al extremo de instalarse en alcaldías de la oposición en algunas regiones del país, o es que no es lo que está ocurriendo con emisoras clandestinas que están plantando una fracción política de la oposición de extrema derecha que bien vale la pena una investigación. ¿Quién compra los equipos? ¿Quién está actuando para que esas emisoras puedan surgir y entorpecer la información veraz y oportuna que se merecen los venezolanos? Eso bien vale la pena una investigación del Parlamento Nacional. Diputada, no sé si nos escucha, porque veo que en algún momento se quitó los audífonos. No, sí nos está escuchando. Yo quería saber, porque vimos allí representantes de la Cámara de Radio, pero ¿se tiene previsto invitar, por ejemplo, a representantes de radios comunitarias que son tan importantes en esta discusión? Mira, lo vamos a solicitar nosotros, porque eso es otra cosa también lamentable. Hemos visto de parte de la directiva de la Comisión de Medios un señalamiento injusto, de verdad, con relación a las emisoras comunitarias. Aquí mencionó alguien en alguna reunión que había un proyecto de regulación, un proyecto de ley para la regulación de emisoras comunitarias en esta nueva Comisión de Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional. Nosotros no hemos visto el proyecto, porque eso es parte de lo que vivimos aquí. Venimos a escuchar pronunciamientos políticos altisonantes, sin contacto con la realidad, sin sustento jurídico, sin ni siquiera una motivación política, y no estamos trabajando. Lo que queremos nosotros es trabajar por el bien del país. Entonces, las emisoras comunitarias deben tener su derecho de palabra aquí, porque hemos escuchado de parte de los integrantes de esta Comisión muchos señalamientos, muchas acusaciones, y además un total y absoluto desconocimiento de lo que ha significado la comunicación popular para aquí, para el país. Además de que quien lo dice es el representante, el vocero, del Partido Primero Justicia, cuyo candidato presidencial golpeó a hombres y mujeres trabajadores de los medios comunitarios, mandó a asaltar medios comunitarios que fueron quemados después de los resultados electorales del 2014, entonces no tiene moral para señalar a nadie. Nosotros, en el mejor espíritu del cumplimiento de las leyes de la República, en el mejor espíritu de que sabemos que nosotros, todos los venezolanos de bien, los empresarios, los trabajadores, los obreros, los campesinos, todos los que queremos el bien del país, vamos a aportar lo mejor de nosotros, para que así sea, vamos a seguir trabajando desde esta comisión. Por aquí se encuentra también el diputado Arle Herrera, a ver si podemos conversar con él. Claro, si nos escucha de una vez podemos establecer la comunicación con él, o si no, le damos tiempo para que pueda, bueno, vamos a darle tiempo para que pueda colocarse los audífonos para que nos escuche bien allí. La diputada mostraba esta misma tabla que está... Sí, este es justo el cuadro que, Tania, no sé si se vio bien en pantalla, y que habla del crecimiento de las emisoras AM y FM, porque incluso las AM también han crecido. Pues sabe que es una tecnología, es verdad, que está de salida en el mundo. Es cierto que las frecuencias de AMK son más... menos rentables desde el punto de vista de su operación. Pero fíjense, el cuadro rojo, que es el que interesa, de 176 emisoras autorizadas, a 752. Más del 80% de esas nuevas emisoras autorizadas desde el punto de vista editorial, cuando tú analizas su promoción, están alineadas o con proyectos empresariales, musicales, por supuesto, y también proyectos políticos en su gran mayoría de la derecha. Y están operando, y hacen negocios, y venden publicidad. Es decir, la inseguridad jurídica es un argumento que ciertamente tiene un basamento legal en la ausencia de una decisión de Estado que puede sustentar un negocio, pero que en ninguna manera ni obstaculiza ni condiciona el ejercicio empresarial y el ejercicio de la libertad de expresión. Ahí no se habló de la programación de esos medios donde permanentemente se ofende al presidente de la República, a las instituciones, se descalifica, yo te ponía incluso el caso de la audición, que está haciendo toda una campaña diaria por su espacio, por su concesión. Es decir, usan el espectro de todo para defender sus derechos empresariales. Entonces, es una discusión mucho más amplia que yo creo que nuestros diputados lo han abordado. Ya está, también lo saludamos, colega periodista, diputado. Mire, a raíz de esta discusión que estamos dando respecto al uso por parte de personas que no apoyan a la revolución bolivariana, fíjense, una pregunta que le lanzo por allá que nos hacen a través de las redes sociales, dice, no solo el sector privado privatiza medios, el gobierno privatizó, gobernalizó por los medios públicos y dicen, BTV está partidizada. Diputado, lo saludamos. Buenas tardes. Bueno, nosotros estuvimos aquí hoy en la Comisión del Poder Popular y Medio de Comunicación de la Asamblea Nacional y recibimos a la directiva de la Cámara Venezolana de Radiodifusión. Tuvimos una reunión muy cordial, ellos expusieron sus puntos de vista y luego nosotros hicimos el uso de palabras puesto que se hicieron allí algunas aceleraciones con las que no estuvimos de acuerdo y que no se corresponden con la verdad. El presidente de la Comisión, el diputado Tomás Guanipa de Primera Justicia, se desgañitó un poco y él reclama de que no hablemos del pasado. Lo que ocurre es que los mismos radiodifusores pues trajeron el caso de RCTV, hablaron de la ética de la libertad de expresión y de unos medios químicamente puros y obviamente allí tuvimos que hacer un recuento de cómo aquí los grandes monopolios de la comunicación han manejado a su criterio lo que es la libertad de expresión, cómo llegaron a vetar al presidente en el caso de Luis Herrera Campín, cómo vetaron a la entonces primera dama en los tiempos de Lucincha, la doctora, a la señora Gladys de Lucincha y por supuesto cuando ellos hablan de una asamblea nueva les señalé que quien preside la asamblea hoy día formaba parte de aquellos gobiernos era el jefe de la presión parlamentaria del partido que cometió estas agresiones contra la libertad de la presión entonces ellos puntualizan que no se hable del pasado el presidente de la comisión llegó al disparate de comparar a los medios públicos de Venezuela a BTV con aquella emisora de Ruanda con Radio Ruanda que provocó un verdadero genocidio y que un tribunal internacional nombrado por las Naciones Unidas juzgó tanto a los locutores como a los dueños de esa emisora y los condenó a cadena perpetua por provocar pues realmente un genocidio contra la población de ese de ese país africano de Ruanda esa comparación realmente es estar fuera de toda realidad aquí ciertamente se ha habido siembra de odio nosotros pudimos verlo cuando instalaron toda una cantidad de medios en la plaza Altamira y daban todos los días partes militares de militares que buscaban derrocar a un presidente de la república como ellos ciertamente se encadenaban cada tarde y luego entonces el año pasado no estamos hablando de los tiempos de la independencia el mismo dos mil catorce en el marco de las guarimbas como hubo emisoras de radio y de televisión que ciertamente llamaban a la violencia apoyaban los casos de violencia y que nosotros aquí pues tuvimos que reflejar en la memoria bueno diputado y también se nos ha acusado de atentar contra la libertad de expresión porque no estamos dando en nuestros espacios la posibilidad de que otras voces desde la oposición vengan y hablen aun cuando hemos dicho en reiteradas oportunidades que se ha extendido invitaciones y ellos no han acudido pero de eso también se nos acusa por ejemplo a venezolanas de televisión bueno nosotros tenemos una una oposición motolita una oposición que dice que ellos lo persiguen por pensar distinto ellos consideran pensar distinto colocar guayas para para degollar motorizados incendiar preescolares universidades bibliotecas y si eso es pensar bueno si es verdad pensamos distinto porque realmente a nosotros eso no nos pasa por la cabeza que por razones políticas tú tratas de incendiar un país solamente por una ambición de poder y por no buscar los caminos constitucionales que te establecen los mecanismos para ganar cuotas de poder o para ganar el poder completo pues de manera que nosotros en ese sentido pues lo que hicimos fue denunciar que se esconden bajo una muletilla que es la llamada pensar distinto y bajo esa muletilla pues provocaron 43 muertos en la época de la guarimba y 11 cuando su candidato perdió las elecciones y llamó a descargar la calentera a su jueste todo eso lo llaman ellos pensar distinto ese llamado a la violencia fue televisado pero los comités de víctimas de la guarimba no están siendo televisados o dándoles espacios en las radios ni aquí ni fuera de nuestra frontera quiero agradecer muchísimo diputado este tiempo y gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias a ustedes y siempre a la orden seguimos aquí en pie de lucha por la verdadera libertad de expresión bueno muchísimas gracias diputado darle red desde la asamblea nacional en donde se está dando este debate ahora más allá de esta discusión William ya para ir cerrando ¿crees que hace falta la reforma a la ley de telecomunicaciones? yo estaba recordando que en el 2001 el presidente Chávez decía que era de punta que era una de las más modernas de América Latina y eso se llegó a decir también fuera de nuestra frontera en este momento 2016 ¿es necesario hacer algún tipo de ajuste a esta ley? no totalmente de acuerdo yo creo que en Venezuela debe generarse un gran debate sobre la comunicación sobre las telecomunicaciones que es uno de los sectores y el presidente Maduro lo ha reconocido al darle el estatus de motor de telecomunicaciones más dinámico fíjate el sector telecomunicaciones es el único en este momento sobre todo en estos dos años pero tiene 10 años más de 10 años 47 trimestres consecutivos creciendo es el único sector hoy en Venezuela que crece a pesar de la caída de la economía y eso hay que reconocerlo es un sector de una alta velocidad de transformación por la tecnología lo que se llama la integración o la convergencia digital es decir la unión de las telecomunicaciones con las tecnologías y la información que está dando lugar a esta giganteca industria mundial hay muchos cambios en la realidad económicos tecnológicos y políticos que obligan a una discusión nacional abierta con todos los sectores con todas las partes interesadas sincera objetiva sobre la necesidad de reformar esa ley no hacer una reforma puntual para favorecer a unos amigos para favorecer a unos intereses a unos financiistas y además una reforma absurda donde se plantea desprivatizar el Estado y vamos a decir desestatizar la función pública dándosela a la Asamblea Nacional si es que tuviese planteado yo ahora todavía no creo yo espero pero te digo hay la necesidad de un gran proyecto Venezuela tiene una gran oportunidad el motor de telecomunicación está demostrando en sus primeras líneas que hay una gran posibilidad de que este sector se convierta en un aportante a un nuevo modelo productivo pero involucrando a toda la sociedad y no vendiendo por parte de una ley a sectores sociales o económicos ¿cuándo va a decir los diputados de oposición que tienen medios ilegales? bueno esperemos esperemos esa confesión si no lo dicen ellos lo vamos a decir nosotros vamos a estar muy atentos a esta noticia amigos William Castillo director general de CONATEL estuvo conversando con nosotros de punto crítico muchas gracias